Un solo baile, porque me baile, yo quiero verte duro como es Atatare, atatare, 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 yo quiero verte duro como es ¡Gracias! Es la segunda vez que te montas en el choli, que te entrepas. Ahora con la set y la n. Pero tú no te puedes ir de aquí todavía, sin que antes se podés vivirlo. ¡Oye! ¡Oye, con esa relación! ¡Cocándola conmigo! ¡Maldita, tu aputo! ¡Oye! ¡Dicen! ¡Que se escucha! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡No! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Sigue tu camino! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Ya te quiero mi buen putador ya soy peor! ¡Ay! ¡Soy peor! ¡Ay! ¡Soy peor! ¡Ay! ¡Soy peor! Si le gusta mi profesor sin ti me va mi tono Hágate tú a otras que me robas y me va Ya me he quedado en mi cuerpo, ahora soy peor Ah, soy peor, soy peor, soy peor Dove mi gente Váganlo que Traigan un día para sentir espectacular Para celebrar te llaman tanto para especular ¡Vamos!